hola comunidad bloguera o cibernautas bienvenidos a mi blog gracias por visitar mi blog como puedes ver este es un vídeo que insertado desde mi canal en youtube que igualmente lo puedes ver en mi canal en youtube solo si si das click aquí donde dice watch to youtube si mirar en youtube porque igualmente en youtube como tal si entras al sitio de youtube este es este vídeo aparece no listado sí como como puedes ver mi blog tiene temas muy variados y como siempre no falta quien te haga una pregunta estúpida que si esto te genera dinero pues yo también le devuelvo la pregunta a esas personas que también ingresan a internet ingresar a internet te genera dinero chatear ver pornografía buscar información algunos sí pero la gran mayoría no creo que les genere les genere dinero entonces lo mismo sucede con el youtube alguien la otra vez me hizo la pregunta profunda que si subir vídeos a youtube me generaba dinero y y paradójicamente a esa persona le encantaba ver vídeos en youtube entonces realmente me pareció una paradoja y le contesté a esa persona a vos te gusta a vos te pagan por ver vídeos en youtube si personas como yo que hacemos vídeos para youtube igualmente permiten que otras personas que son observadoras que son observadoras los puedan ver y puedan entretenerse porque prácticamente una de las tantas cosas que tienen internet es el entretenimiento igual el blog es una manera digamos de escribir pensamientos de colocar cosas que a uno le gustan le apasionan esto es una pasión y cuando uno y cuando uno hace algo porque le gusta en el dinero no importa porque uno trabaja es por necesidad del dinero y cuando uno necesita el dinero desafortunadamente muchas veces trabaja bajo presión porque necesita el dinero pero cuando uno hace lo que le gusta no tiene necesidad de trabajar eso lo decía más o menos un proverbio chino si busca un trabajo que te guste y nunca necesitarás trabajar si por eso a muchas personas el trabajo es una pasión en este sitio vas a encontrar por ejemplo publicidad que me gustaría mucho que ponchará sobre ella porque es una manera también de generar mi ingresos si no muchos pero me genera ingresos si es una manera de generar ingresos y pues ayuda un poco a la parte de digamos de que este sitio se cotice si entonces no veía la forma de cómo plantearlo por escrito porque no se puede colocar por escrito pero no no decía si se podía colocar en vídeo yo lo estoy colocando en vídeo si como puedes ver vas a encontrar varios enlaces me tocó parar porque por allá hay un troyano entonces tuve que ponerle el firewall para que ese troyano no me interrumpiera aquí con mi gestión entonces como tenía diciendo aquí tengo varios imágenes en mi sitio en esas imágenes pues obviamente para quienes no sepan si dan clic sobre esas imágenes los conducirá a la página donde donde está mi canal por ejemplo mi agencia virtual de viajes si mi perfil en linked si alguna publicidad que con la que le colabora algunas personas la obra en colombia por si de pronto sos de otro país que también hay un velocímetro de navegación para que para que corrobores la velocidad de navegación tienes que aprenderlo a manejar había otro que se llama speak easy pero ese ese no es tanto de acá de colombia entonces me pareció que era mejor el 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 abeltrónica porque por cierto tengo que corregirle ahí la ortografía porque pues tiene para varios países sí y como te decía igualmente hay unos unas imágenes para que te unas igualmente al proyecto seti que por sus siglas en inglés traduce búsqueda de inteligencia extraterrestre no es nada el otro mundo es algo muy sencillo y muy elemental no necesitas una super matic máquina y tampoco es un y tampoco es un tema profundo es algo es como si hace 500 años cuando colón quiso salir a ver si existía otro otro continente aparte del viejo mundo es casi lo mismo que se está haciendo con con estos proyectos de investigación de inteligencia extraterrestre que es muy muy diferente a la cacería de ovnis igualmente hay un certificado de participación que consiste en en das clic y inmediatamente te lanza al laboratorio de propulsión a chorro de la nasa jpl y ahí puedes ingresar tus datos con esos datos te los guardan en un microchip para que la curiosidad marciana que va a ser lanzada a finales de 2011 y te guarden tu nombre en un microchip y cuando llegue a llamarte tu nombre va a estar ahí como una como una así como cuando las astronautas llegaron a la luna que colocaron una placa este orbitador marciano un orbitador no este vehículo todoterreno marciano el rover curiosity el cuando llegue a llamarte a martice pues ya ya tenga tus nombres entonces es una gran base de datos y algo muy muy digamos como ligera espiritual no sé los a campañas del corazón a la gente de la masa si son cosas que aquí por ejemplo mi blog si como te digo vas a encontrar muchas cosas quise hacer este vídeo porque en la mayoría de los blogs que he visitado y que he seguido pocos vídeos veo pocos vídeos de quien los arma veo no veo ni siquiera una foto a veces en algunos no veo ni siquiera una foto entonces me pareció como bueno colocar algo diferente y como una manera de que veas quién soy yo porque aquí hay una forma de escribir quién soy yo cuando das clic en ver todo mi perfil pero cuando uno se describe a sí mismo uno es perfecto entonces entonces no uno siempre llega a un grado de perfección muy alto cuando se describe a sí mismo entonces es mejor que otras personas sean quienes se lancen ese concepto de uno si ese buscador que algunas veces aparece arriba aparece abajo es el mismo buscador de google no es el buscador por eso dice buscador mister crack con tecnología google si quieres buscar algo dentro de los dentro del blog dentro de este blog o dentro de otros blogs ya te toca ir a la parte superior izquierda donde donde está ahí la lupita y ahí escribes las palabras claves y te lanzarán las respuestas esas respuestas son solamente la búsqueda interna del blog y el buscador que tengo mister crack con tecnología google ese 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 sí es el mismo buscador de google y te estarás preguntando porque mister crack varias personas me lo han preguntado porque mister crack pues no es que yo sea un crack si en el mundo informático hay un hay una denominación de lo que es un crack un craqueador que es algo parecido a un hacker lo que pasa es que el hacker es un hacker y y cracker es como lo mismo pero un hacker es alguien que hace daño es alguien que infecta las redes es alguien que vulnera la seguridad de las redes vulnera las páginas y todo eso el cracker es más que todo un fisgón si un crack es una persona que tiene muy buenos conocimientos en informática y es capaz digamos de por ejemplo vulnerar la seguridad del windows para que se pueda sacar pirata entonces un crack es como un pirata sí porque coge coge un programa que tiene licencia que tiene que tiene seguridad es decir que no se puede copiar sí entonces el crack lo que hace es romper esa esa seguridad y entonces lo hace claro que yo no estoy diciendo que yo lo hago simplemente porque yo entre todas las cosas que hago vendo videojuegos y una vez mi profesor de inglés fue el que me puso crack mister crack porque pues me vio hablando con un compañero haciendo haciendo negocios en el salón y él también igualmente pues me toleró eso porque él también quería un videojuego precisamente quería el videojuego de la mansión de playboy y le gustó mucho por cierto y entonces yo le dije al hombre sabe craquear entonces obviamente el hombre no sabía ese término él en inglés lo entiende si en inglés no entiende en el majo mundo ya sabemos que es un crack que es que es el crack no él 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 entendía en su en idioma porque pues él aprendió inglés británico en la en en propia Inglaterra y por cierto él sabía que era crack pero pero realmente no sabía que a qué le estaba haciendo referencia en cuanto a los videojuegos entonces ahí fue cuando el hombre cuando me vio hablando con mi compañero ahí fue cuando me llamó la atención como quien dice póngale cuidado a la clase luego hace negocios y entonces me dijo mister crack entonces ahí fue cuando me gustó la forma en que me lo dijo y una manera muy tranquila me llamó la atención entonces por eso desde ahí decidí colocar eso en mi en mi canal en youtube no lo puse no puse el canal mister crack porque en ese momento no me habían colocado esa chapa si era era lonis de mi perrito si de mi perrito que nació en el 2005 si entonces por eso le puse le puse mister crack a otra cosa que vas en con que estás viendo vas a ver en este sitio es que vas a encontrar un pese a tu medida si entonces muchas personas le preguntan a uno que que equipo tienes que equipos tienes si entonces la pregunta no es o sea en el proceso de venta uno nunca le dice esto es lo que tengo al cliente porque va a perder tiempo uno le tiene que preguntar al cliente que lo que necesita y para qué sí entonces he puesto eso precisamente para que gestiones las preguntas que te hacen ahí entonces por ejemplo usted elige el tipo de computadora qué tipo de computadora quiere un notebook un pc para que escritorio o un netbook entonces usted elige quiero esta y ahí le van a hacer una serie de preguntas para que la necesita y cuál va a ser su uso entonces ahí le va a lanzar la respuesta si esto es otra cosa que he querido hacer para que las personas incrementen la visita a mi sitio y no solamente se encuentren con un determinado número de prosa de prosa bueno no te quiero aburrir espero que te hayas formado una idea de quién soy ya te dije cuando uno se describe a sí mismo es perfecto todos somos perfectos y el que se dé madera a sí mismo bueno debe ser que tiene problemas de autoestima y pues habrá que llevarlo donde el especialista porque pues uno siempre va a ser perfecto toda la vida y como siempre siempre nos justificamos más no somos justos porque precisamente es más fácil justificarse que ser justos no sé a quién se lo estoy diciendo pero me va llegando como me lo estoy diciendo como me va llegando entonces quiero que puedas conocer un poco más de este sitio que pues obviamente por una cantidad de vicisitudes pues no lo no lo estoy retroalimentando constantemente porque las pasiones como tales precisamente necesitan emotividad y cuando uno no está lo suficientemente motivado pues todo proceso se para sí bueno espero no aburrirte con esta pequeña alocución espero que sigas visitando mi sitio me sigas igualmente me sigas mis otras cuentas me rastres sí y ya te dije por último un consejo cuando conozcas a alguien si llámese hombre o mujer si llámese la afinidad que tengas si nunca le hagas las dos preguntas estúpidas que siempre suelen hacerle a uno donde vives y qué haces eso es mortal porque a muchas personas no les gusta decir dónde vive y a otras personas tampoco les gusta que les digan cómo se ganan la vida porque la vida es algo muy personal entonces además si no si esa persona no la vas a volver a ver sí entonces para que para que le preguntas qué hace y dónde vive eso eso quiere decir qué estás limitando el interés por esa persona mejor dicho con base en la respuesta entonces si eres amigo o no lo eres entonces por favor esa pregunta omítela que en el transcurso del conocimiento de esa persona si te va a dar te vas dando te vas dando cuenta quién es esa persona y qué hace y también cómo es esa persona entonces uno no conoce una persona en cinco minutos si a veces uno se demora 12 años y a los 12 años se da cuenta quién es esa persona si nadie termina de conocerse a nadie así como uno muchas veces no termina de conocerse a uno mismo nos vemos